Hola, soy Maite, personal de servicios generales del Centro de Salud de Moaña. Mediante este vídeo os queremos explicar cuáles son nuestras funciones dentro de un centro de salud. El personal de servicios generales, conocido como PSX, nos encargamos, con la debida confidencialidad, de, por una parte, el área administrativa y de apoyo a la gestión. También nos encargamos de la recepción, atención e información a los usuarios. Y, por último, entre nuestras funciones están el de mantenimiento y apoyo a las funciones generales. Aparte del programa de citas, tanto de atención primaria como especializada, los administrativos también manejamos otro tipo de programas, como son el SUMAP, que es un programa de suministros en el que hacemos los pedidos de tránsito, o sea, material de oficina, material de enfermería, farmacia, etc. Todo el material que se necesita en el centro. Lo hacemos a partir de un programa que está en el ordenador, que lo manejamos todos los administrativos. También manejamos el programa SEMAS, que es un programa de mantenimiento, a través del cual enviamos una orden a gerencia, indicándole cualquier tipo de problema que está en el centro. Una avería de un aparato de enfermería, de médico, una avería de fontanería, de eléctrica, etc. En gerencia, en el programa este, observan lo que nos describimos, dependiendo de la prioridad y tal, pues envían a personal para arreglarlo. Y ahora, últimamente, nos han implantado el programa QUERES, que es un programa para gestionar las reclamaciones. Antes se hacían en papel y se enviaban por correo, por baliza, a gerencia. Ahora va todo a través del sistema informático. Nosotros cargamos los datos de la reclamación, las contestaciones, y ahí podemos comprobar si gerencia la vio o si no la vio, lo que contestaron, etc. Si hay alguien para pobiza, ten que ir para arriba. Si hay alguien para pobiza... Patitas por aquí. A ver, escuiten. Hola. A señora que la de atrás está en un de pobiza. A otro lado, a otro lado. Es de pobiza, ten que ir para arriba. Vamos a dar una vez para pobiza, ten que ir para arriba. Sí, eso les digo, volante de pobiza para arriba, no esperen. Sí, aquí mi compañera, detrás de esas personas. Ah, o dos días. Llega el paciente con el volante de laboratorio, se pasa por el codificador, se le asigna un código de laboratorio, codificamos, no me deja borrarlo, se imprime el volante con el mismo código, se le da a extraer, y se le entrega al paciente el otro volante con el código asimilado. Otra de las funciones que tenemos los administrativos es escanear electros y otra documentación que el paciente entrega a su médico en mano. Se hace desde que se instauró el Llanos y es para que cada paciente tenga toda su documentación informatizada. Lo primero que hacemos es comprobar que el electro, en este caso, tiene toda la documentación del paciente. Nombre, apellidos, y el médico que corresponde a ese paciente. Entonces, lo comprobamos en SIGA por si hay algún error. Probamos que el paciente existe que tiene todos los datos correctos y procedemos a escanear. Se escanea, en este caso, es un documento simple, consta de una hoja sola, si hubiese más, pues se escanearían todas. comprobamos que el escaneo está bien y se guarda en un archivo común. Alcanceremos desde todo el centro, tanto los médicos como los administrativos. se le ponen los datos y se guarda en la carpeta del médico que corresponda. Al electro le ponemos la fecha en que fue escaneado. Por último, se coloca el electro en el cajetín del médico al que corresponde, que lo sube a la historia del paciente, lo comprueba y destruye el documento en papel. ¿Es la perecita para el médico, para la analítica? Cuando bajan del laboratorio, pasan a pedir cita para la semana siguiente, o dos días, o menos, para ver el resultado de la analítica que acaban de hacer. Todos los documentos que se generan en el centro de salud, que tienen datos de los pacientes, como pueden ser los listados de los pacientes que acuden a la consulta, los volantes de analítica, los informes que traen los pacientes de los hospitales, etc., deben de ser destruidos debido a la ley de protección de datos. Entonces, todos esos documentos, una vez que ya no son útiles o están subidos a la historia clínica, procedemos a destruirlos. Otra función muy importante es la cita. Toda la gestión de citas, todas las interconstituciones, cuando faltan profesionales, se hacen aquí, en administración. Pero el número de citas que tiene cada profesional, tanto enfermería como médicos, no es cosa nuestra. Es decir, ya viene dado de la gerencia, de la gerencia del SERDAS. Pero tiene que cargársela al médico, si no, no podemos dársela. Tiene que el médico que genera un valente. Cuando estamos en turno de tarde, lo primero que hacemos es imprimir las listas, tanto de médicos como de enfermeros, para que tengan una mayor facilidad a la hora de llamar a los pacientes. Si te preguntas, te lo anoté a las 7.54, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con las farmacias? Aquí, en el Centro de Salud de Moaña, el paciente puede escoger el hospital de referencia. Puede ser el Hospital Povisa de Vigo o el Hospital Sedan de Vigo. En ambos casos, los procedimientos para ir al especialista es el mismo. El paciente cogerá cita con su médico de familia. Acudirá a la consulta el día y la hora indicada. Le comentará la problemática que tiene a su médico de familia y él decidirá si tiene que ir al especialista o no. En el caso de que decida que tiene que ir al especialista, le dará un volante. El paciente bajará a la edad administrativa donde nosotros le citaremos para el especialista del SEDAN o de Povisa, según el hospital que tenga de referencia. El paciente de asmolera